Los sindicatos, comisiones obreras y UGT y la empresa encargada de la limpieza de los colegios de Guadalajara han firmado un acuerdo de centro para regular las condiciones laborales, sociales y salariales de los trabajadores. Este acuerdo, que las partes ratificaron la semana pasada en mediación, sustituirá al convenio colectivo de empresa que la anterior contrata del servicio aplicaba a la plantilla y cuya renovación estaba pendiente desde 2018. El nuevo acuerdo tiene un carácter transitorio, con el compromiso de confluir a partir del 1 de enero de 2023 con el convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la provincia de Guadalajara, que tiene unas tablas salariales más altas, pero peores condiciones laborales y sociales. Así, el acuerdo de centro preserva para el personal adscrito a la limpieza de colegios, tanto en el periodo transitorio como a futuro, sus mejores condiciones en materia de jornada, que se reducirá media hora en 2022 y otra media en 2023, hasta quedar en 38 horas semanales. Mejoras también en el complemento por incapacidad temporal, días de asuntos propios, vacaciones y licencias, al mismo tiempo que garantiza que sus tablas salariales acortarán la brecha con las del convenio provincial en 2022 y se equipararán por completo a ellas en 2023.